Buenas tardes, nos encontramos directamente desde Tepatitlán y que más, nos encontramos con dos excelentes luchadores que van a estar próximamente este 30 de abril y que más, nos encontramos directamente con el mismo Gaiden, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Buenas tardes ¿Cómo estás Venus? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias Oye, platícanos sobre este evento de lucha libre Gaiden, donde van a estar participando muchos luchadores y que vas a estar ahí también en ese cartel de lucha libre Así es, mira, este es un evento donde los niños entran totalmente gratis, es para ellos, es en su día, es el sábado 30 de abril en punto de las 7 de la noche, auditorio Miguel Hidalgo, habrá sorpresas para todos los niños, regalos, obsequios, dinámicas y demás ¿Cómo te sientes pues estar en este evento de lucha libre y qué más? Pues que muchos aficionados, pues que se den cita, pues que va a estar esta luchadora Venus, pues nada más y menos sabemos que eres una de las luchadoras que va a llamar mala atención porque se me hace que es la única que estás presente en ese cartel, ¿no? La única mujer así es, pues me da emoción la verdad porque lo estoy compartiendo nuevamente con mi equipo y pues para mí es algo muy agradable Oye, ¿hay eventos de aquí de lucha libre en Tepatitlán o estamos viendo un cartel oficialmente con luchadores directamente desde Guadalajara? Sí, tenemos gente de aquí, varias de las personas del cartel vienen aquí como ella que es por la primera Copa Miguel García, está Venus, está Yoga, está Rey Dragón, King Furia, Rey Heráclito, hay varias personas de aquí que son luchadores Yo tengo una pregunta Venus en especial para ti, creo que todos llegamos a un punto en la lucha libre que te comento y te dicen, ah, ¿cómo es que te llama la atención la lucha libre? ¿Cómo es que te llama la atención, no sé, con una máscara, no sé, con un monito, viendo las películas de lucha libre? ¿Un familiar que me llevó a la lucha libre? ¿Tienes algún familiar, algo, pues que entras a este deporte y que entras pues valientemente a la lucha libre? Gracias a Gaden, somos familia y fue tanto ahí de estar en la lucha que al final me decidí otra vez que íbamos a la lucha No, fíjate que el que persevera alcanza, persevera alcanza, ahorita lo estamos viendo ustedes pues con estas máscaras pues muy lujosas la verdad, muy bonitas la verdad ¿Y qué más? ¿No les gustaría más adelante? Porque sabemos que el mundo da muchas vueltas y en cualquier momento podemos ver a ti enfrentar a uno de los grandes luchadores No sé, ¿alguno que teníamos la atención? Sí, claro, estamos abiertos a cualquier tipo de reto, cualquier persona que quiera venir, inclusive en Guadalajara hace dos o tres meses culminé una rivalidad con Rey Golden Donde lo destapé hace dos o tres meses allá mismo en Guadalajara Venus, sabemos que en Guadalajara ahí está una luchadora de la Pantera, Chica Tormenta, de Nébola, hay muchas luchadoras allá en Guadalajara Que a lo mejor con este cartel de lucha que ya estás presente, muchas luchadoras van a estar así como de, me gustaría pues enfrentar a Venus ¿No estarías preparado a enfrentar a cualquiera de estos luchadores que son independientemente de Guadalajara o de otros lados también? Sí, claro, sería una experiencia nueva, entonces sí más Oye, ¿qué más? Pues invitar a las personas que se den cita este 30 de abril y que asistan a este evento de lucha libre porque van a estar elementos del Consejo de Lucha Libre Así es, viene en la lucha estelar, viene Edipunto, Rafa, Guerrero de la Muerte, Linterna Verde, un sinfín de luchadores más Incluso nosotros estaremos enfrentándonos en una lucha de escaleras por los primeros campeonatos de promociones, García Impresionante, tu opinión sobre tus contrincantes y tu opinión sobre los luchadores que van a estar pues en esta lucha Pues son luchadores realmente muy buenos, que vienen muy muy preparados, entonces pues son de temer algunos Sí, 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 pues se den cita pues próximamente este 30 de abril y pues que estén pendientes nada más a los boletos Y pues también al lugar que va a estar en Auditorio Municipal de Hidalgo, ¿no? Auditorio Miguel Hidalgo Miguel Hidalgo Ajá, 7 de la noche, este, sábado 30 de abril, en Los Niños Entras Totalmente Gratis, adultos únicamente 50 pesos en cualquier zona que lleguen Pues muchísimas gracias y hacemos palabras y bienvenidos pues a Tepatitlán Gracias a ustedes por darnos el espacio